Música Este es un móvil que se llama el Alzheimer's, es uno de los dos móviles que tiene el Alzheimer's, la entidad a nivel nacional, el otro móvil es el Alzheimer's, y recorremos el país previniendo dos enfermedades que afectan severamente a la mujer, que son el cáncer, de cuello de útero y el cáncer de mama. Por lo tanto, los equipos están provistos de un mamógrafo de alta resolución, adentro tenemos un cuerposcopio, y lo que hacemos es atender a pacientes entre 35 y 64 años, que es la mayor posibilidad de riesgo de estas dos patologías, les preveamos a cada uno de los pacientes que atendemos, realizamos un papá nicolau, una colposcopía, un examen, o sea, un tacto vaginal, un examen mamario, y una mamografía complementaria. El móvil está desde el lunes 11 al viernes 15 inclusive, desde la mañana, desde las 7 y media, a las 6 de la tarde. Va a funcionar toda la semana haciendo mamografías, pap y colpo a todas las personas inscritas. Gracias. Gracias. Gracias.